Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Switch Como dijeron los filtradores hace cosas de semanas, ¿vale? Tenemos evento mañana justamente a tomar por saco Ya lo hemos liado, bomba, zambomba, ya lo hemos liado, ya lo hemos liado Pero bueno, tenemos evento de Halloween del 13 de noviembre, perdón, del 13 de octubre al 2 de noviembre, ¿vale? Una cosa de decir antes de ver el trailer este, que ahora, bueno, lo vamos a ver ahora mientras hablo y tal Perdón, estamos haciendo esto en directo, ¿vale? Por si tal, mi nombre en Twitch es CarameloOficial, ¿vale? De hecho, lo tenemos totalmente por aquí, por si queréis venir a ver el evento de esas cositas, ¿vale? CarameloOficial, tenemos por aquí todas estas vainas, ¿vale? Y mi nombre en Twitter lo tenéis por aquí, ¿vale? Así que ya sabéis, seguid tanto en Twitter como en Twitch Gente, dicho ya todo esto, como estaba comentando, tendremos evento desde el 13 de octubre hasta el 2 de noviembre ¿Vale? ¿Qué evento? El evento de Halloween, ¿vale? Como ya sabéis, estamos en Halloween, Halloween es el mes de Halloween, pues eso, o sea, octubre es el mes de Halloween, me lo he dicho Y tenemos, pues, eventito, que sí, que sigue siendo por tercer año consecutivo el mismo evento Pero gente, ¿qué queréis que os diga? A mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Creo que la dinámica va a ser más o menos la misma, ¿vale? Que va a haber los cazadores que vayan a por los defensores Los defensores tienen que esconderse, no pueden atacar con pistolas ni nada de eso Pero sí que van a tener trampas para hacer sus cositas, ¿vale? Eso es cierto Pero, amigos, una cosa que quiero decir antes de empezar con el vídeo Me toca un poco lo que viene siendo la moral Que nos entendemos por filtraciones cuando va a salir algo Es decir, no puede ser normal que un evento, que es algo, joder, para que todos podamos jugar un evento Tío, anúncelo una semana antes, un par de semanas No, literalmente se sabe cuándo va a ser el evento Desde hace semanas, porque lo he dicho, esto está ya filtrado desde hace semanas Tanto la fecha, como skins, como, yo que sé, como todo prácticamente Yo no he querido mostrar las skins por un pequeño, yo que sé, por, joder Ubisoft, yo me porto bien contigo, tú te portas bien conmigo Aunque luego no me tengáis en cuenta, porque es cierto No tienen ni idea de si subo o no subo filtraciones según parece, literalmente Pero bueno, gente, me parece bastante mal que literalmente no digan el tema de las fechas De los eventos, de modos, de cualquier tipo de actualización Con días de entrelación, tío, lo dicen justamente un día antes, tío Un día antes De hecho, no sabemos la hora, por cierto, no sabemos aún la hora Pero mañana en cuanto esté esto disponible nos meteremos en directo Por favor, que sea temprano, que sea eso de las 4 o 5 de la tarde Yo que sé, la verdad, si es más tarde, bueno, pues tendré que empezar antes Pero bueno, gente, dicho ya todo esto Dicho ya mi queja sobre el tema de persona de marketing Deja de estar vacaciones o de hacer lo que haces Porque, amiga, bueno, amiga porque sí que es una amiga La directora de marketing Va de castaña, la verdad, el trabajo que tienes También te digo Personalmente, te lo digo, personalmente Desde todo el respeto No haces bien las cosas, la verdad El tema de fechas, un día antes Pero bueno, gente, vamos a poner justamente esto por aquí Vamos a verlo Porque en sí le vendo está guay Y esto no tiene nada que ver con la persona de marketing Pero, joder, ya que... Joder, si no quieres joder el trabajo de la gente que hace todo esto Pues, amigo, ponle una semana antes O dile una semana antes Gente, el día 1 de octubre Gente, este mes de octubre tendremos el evento el día 13 Tal, pumba Uy, qué guay, gracias Así yo podré Si tengo trabajo, pues oye Igual puedo salir antes del trabajo para jugar al juego Si tengo clases, pues igual Días antes me pongo a hacer todas las tareas Para así no estar ocupado para el día del evento O si me da la gana de tal Pues, tío, me preparo el día No que así ahora mismo la gente Uy, pues mañana no puedo jugar Porque voy a hacer no sé qué Amigos Un poquito de cabeza, hombre Me cago en 10 Vamos a verlo del tirón primero Y luego comentaremos cositas, ¿vale? Es que me cabrea, te lo juro Me cabrea este tipo de cosas Yo ya lo sabía Pero eso ya tenía... Bueno, yo lo sabía Igual que la gente que ve Un tema de filtraciones Pero que tengamos que ver las filtraciones Pues, chicos Vale, lo veremos entero Y ahora lo comentamos, ¿vale? Bueno, esto es lo otro lucidante Bueno, luego el globo Que guapa la skin, ¿eh? Están muy guapas las skins, ¿eh? Ahora comentaremos todo Perdón Grande Hellboy, ¿eh? Que guapo Bueno, júgalo mañana Desde el 13 de octubre Hasta el 2 de noviembre Espero que metan Buenas recompensas Por jugarlo, ¿vale? Que metan experiencia Que metan el tema de famas Que metan también paquetes Aunque, bueno Van a meter colección Eso está más que claro, ¿vale? Van a meter la antigua colección De Halloween ¿Vale? Más nuevas Como estáis viendo por aquí De hecho, todas estas de aquí Son las nuevas Tío, me flipa muchísimo El de pirata, ¿eh? Me parece una locura Es todo por aquí comentando Bueno, sí Tienes toda la razón Porque no sabía quién era Este pirata Que de hecho creo que hay varios Pero esta es Grislock, ¿vale? Acabo de ver así la forma Y sí, tiene así ese gran dota Es Grislock Este diría que es Oryx Me parece una brutalidad Bueno, creo que es Oryx Tiene toda la pinta Pero está guapísimo Esta, me habéis comentado Que era Thorn Este, no sé si es Pulse Puede ser Pulse Me encanta la cabeza Como de, sí De justamente de Murciélago Me parece una guapada Me dice para aquí Y dice Ya no solo eso Sino que ya tampoco Os pagan los eventos como antes A mí nunca me pagaron Los eventos, ¿eh? Me explico Son los nuevos O sea, el tema de que me paguen Los eventos A mí nunca me han pagado O rara vez me han pagado Me han dado créditos En los eventos He tenido que ir yo a pedirlos ¿Vale? O sea, que eso es diferente Una cosa es que te lo paguen ellos Porque tal Que sería un detalle Y otra es que tenga que ir yo a pedirlos ¿Vale? Pero bueno Yo eso ya, te digo Bueno Eso ya es algo Cosa aparte, ¿sabes? Parviso Vale Un evento de tiempo limitado Te lo digo Me da igual que sea Exactamente el mismo de hace dos años Me da igual Me parece un muy buen evento Habrán corregido errores Y espero que la gente Por favor es de aquí Si sois aquellos que Intentan trajardear todas las cosas Amigos E iros a otro juego La verdad Que pereza de jugadores La verdad O sea, no vayáis a por bugs A glitchear cosas El año pasado Había un puto bug de los cojones Que los defensores se subían a un sitio Y no podían llegar de los atacantes Y era todo el rato Jugar a ese evento Estando en una pared Así, quietos Era una mierda La verdad Así que por favor Si veis eso Olvidaros ¿Vale? O sea, no hagáis eso La verdad No, no hagáis ni ese tipo de mierdas Vale, vamos a ver las skins Y vamos a ver cositas Vamos a comentar cositas Vale No tengo ni idea de quién es La verdad Me parece Es que mira esta Mira La de Azami Es como Halloween O sea, bueno Este es una pesa El de pirata Está guapísimo, tío Mira esto Está guapísimo, eh Tremendo Vale Os explico los modos de juego Para aquellos que no hayan visto Años anteriores Son atacantes Contra defensores Los atacantes tienen Como veis Esta apariencia Pues eso como de cazador Como de Sí, como de cazador antiguo Como de cazavampiros antiguos ¿Vale? Bueno, como de cazavampiros antiguos Como si existieran Bueno, sí que existen Mira que repúsculo Ahí es bien bueno los vampiros Y luego defensores Lo que tienen que hacer es Ocultarse No tienen armas Es decir, ellos no disparan Lo único que tienen son Habilidades Como por ejemplo Estaba Aluni Estaba Thor Estaba Melusi Estaba Frost Estaba también Aila si no recuerdo mal Capca también estaba Pero bueno Y lo que tienen los defensores Es una habilidad Que es que te haces invisible Te puedes hacer hasta Tres veces invisible ¿Vale? Durante un pequeño periodo de tiempo Pero cuando estás con eso Obviamente te escuchan ¿Vale? Y los atacantes Tienen habilidades como Las habilidades de Jackal De Pulse Y de Leon Si no recuerdo mal De temporadas anteriores ¿Vale? O sea, daños anteriores Y también tienen el martillo Que pega unos buenos zurragazos ¿Vale? Bueno, aquí justamente vas a verlo Esto es el atacante Como vea el defensor ¿Vale? Qué guapo Esto está guapísimo Vea, aquí se muestra justamente ¿Vale? Como el defensor se hace invisible Por cierto, el atacante Como veis También es Horix Tío, está muy guapo La skin de Orex ¿Ves? En este caso No sé si es que han añadido Una nueva pasiva Yo creo que no Solo que han hecho un pequeño corte Se supone que la habilidad pasiva O bueno, sí La habilidad de los defensores Es que te haces invisible Durante unos segundos ¿Vale? Aunque aquí parece que Te haces invisible Y haces un pequeño dash Un pequeño flash Es decir, como que te haces Eso Como que te quitas ahí Bueno Y luego te pones de nuevo No sé si va a ser lo mismo No lo sé ¿Vale? Vete, la skin de Azami No me gusta mucho, tío No la veo para Halloween La verdad También hay Thor Como acabas de ver por aquí En el suelo Tío, me parece una brutalidad Este Qué guapo Este es antiguo Este también Este está guapísimo, tío Es que me recuerda Mucho a Hellboy Mira, esto lo está viendo Esto se supone Es que me habéis dicho Que puede ser O Nomad Habilidad de Nomad Que no lo sé O Es cierto Los atacantes también tenían Habilidad de Nomad Cierto Que tirábamos por ahí las Nomad Y la gente pues Explotaba O se iba por un lado Y entonces, en verdad O unas pens A ver, si metes unas pens Yo te digo Lo agradezco ¿Vale? Porque así no se hace cosas Como el año pasado Que te metías en una Todos en el mismo sitio Todas paredes reforzadas Que se puede reforzar paredes Y una locura Está guapo Tío, que me flipa, eh Joder Quien haya hecho esto Mi enhorabuena Es que guapo está, tío Nada, está tremendo Tío, no me quesas a la FAMI Todo rato Pesadilla Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege Tremendo Gente, lo he dicho De aquí A ver, me compraré al final Todas las skins Porque, bueno Porque es mi trabajo Y porque me mola mucho Tener todo Todo el club sube De todo esto Los paquetes ¿Cuánto costará cada paquete? Creo que eran 300 créditos R6 Cada paquete ¿O cuánto era? ¿O 15.000? ¿5.000? No, 5.000 no No sé cuánto era cada paquete La verdad O sea, eran 300 créditos R6 Y de fama Igual eran 10.000 O 15.000 cada uno Que te salía cada bicho este Por, vamos Me meto una cosa Si han juntado Todas las skins Más nuevas Esto se va a ir por A saber Mira, eran 12.500 Cada paquete Si lo comparabas como tal Joder, pues Te digo Si en su momento Eran 50 paquetes O cosas así Más estos que habrán metido Otros 20 Madre mía Por lo que costará No, no O sea, ya en su momento Costaba 100 pavetes Ahora O ciento y algo De hecho Si os podéis ir a ver El opening que hice Justamente El primer opening que hice De este evento Más el segundo Estuve que es un buen pastón Bueno, gente Iré a Ubisoft A pedir unos tantos créditos A ver si me los dan Pero he dicho Me molaría que Ubisoft hiciera mejor las cosas En cuanto a fechas Te lo juro Es que es algo que la cagan siempre Porque son eventos muy guapos Y joder Si queréis Que la gente juega vuestros juegos Coño Anunciad los días antes Por lo menos No que lo pones 18 horas antes Y oye, juega Y me da una pereza Me da una rabia tremenda Cuando Y vuelvo a repetirme Cuando ya se sabe Que vais a anunciar esto Es como otras muchas cosas Igual que temporadas anteriores Cuando se retrasó la temporada Retrasaron la temporada Filtradores ya sabían Cuando iba a salir De nuevo la temporada Los filtradores lo dijeron Y literalmente La gente de R6 La gente de Ubisoft Dijo La nueva fecha de temporada Un día antes de que saliera Es en plan Tío, no me caes en esa mierda Porque realmente me hace pensar Que soy gilipollas Y no es así La verdad Pero bueno gente Lo dejo para aquí Y mañana estaremos en directo Jugando al evento de Dr.Curse Que es un evento bastante guapo Tiene muchos detalles Muchas cositas Y se hace muy entretenido Esperemos que siga siendo así mañana Y que no haya nuevos bugs Ni nuevas cosas La verdad Pero bueno Gente Un placer Tenemos mañana con Más y Mejor En directo ¿Dónde? Mi canal de Twitch Caramelo Oficial Adiós amigos Despídense por ahí En esta vaina En estas cosillas En el chat Adiós Y estoy deseando comprarme Bueno voy a comprar al final todos Pero este me parece horrible Tanto te digo Voy a comprarme este de Murciélago Me parece una locura El de Hellboy Que estaba súper guapo Y el de Pirata Guapísimo La verdad Guapísimo Impresionante Exacto Dejen un like Adiós amigos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo